No, estamos parados todos por el semáforo y resulta que viene un camión, hay un Mercedes de velos y los apilo a todos, apilo a cinco vehículos. ¿Todo se produzca a raíz del choque del camión? El choque del camión los apilo a todos y no tenemos a quien quejarse no ahora. ¿Hubo algún herido grave? No, no, grave no, ninguno. ¿Usted en qué auto venía? En el Ford Fiesta. Bueno, quedó bastante destruido, ¿no? Sí, bastante, ahora quedé en bola. ¿Hay, digo, me imagino que los seguros irán a acercar? Calculo yo que sí, que el seguro del camión cubriera todos los gastos de todos. ¿Fue fuerte el impacto? Sí, 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 basta. ¿Usted con quién viajaba? Con mi señora, veníamos de Córdoba. Bueno, varios metros el choque veo, ¿no? Sí, sí, bastante. Se ve que no ha frenado nada, le puso así como venía. ¿Qué barro? ¿Venía distraído? ¿No han hablado con el chofer? No, ni se caliente, en total tiene seguro. A veces los arruinó cinco autos al cuete a nosotros. A veces los arruinó cinco autos al cuete a nosotros.